Todas las personas que deban salir de casa, ya sea por comida, la farmacia o a trabajar, tienen que utilizar el cubrebocas. Para el director del Centro de Vigilancia Epidemiológica, Víctor Torres Mesa, dijo que el uso del cubrebocas o mascarilla entre la población ayuda a frenar la pandemia, reducir los contagios y muertes contra el SARS-CoV-2. El especialista añadió que su uso permite que la mayor parte de las gotas de saliva expulsadas al hablar o a estornudar se queden en la superficie, protegiendo a las personas que nos rodean. Hay diferentes tipos de cubrebocas, la mascarilla quirúrgica que no filtra el aire que inhalamos, la mascarilla de alto riesgo o alta eficacia protege contra los aerosoles que comúnmente viajan en hospitales o centros de salud. El cubrebocas de tela son efectivos si cuentan con dos o tres capas y si se lavan diariamente. Pues como yo les he platicado en varias ocasiones, vamos avanzando conforme a la exigencia del cliente y al gusto de todos. Entonces en esta ocasión se acercó Navidad y el virus sigue con nosotros, entonces tuvimos que actualizarnos. Esta medida sanitaria del uso del cubrebocas, los municipios de Toluca y Valle de Bravo han implementado multas a quien no porte el cubrebocas, además de que artesanos textileros de San Cristóbal, Huichochitlán, lo elaboran y lo comercializan en diversos puntos de la entidad. Con imágenes de Armando Medina para Meganoticias, Macrina Vázquez.